Eh, voy a dejar por aquí una caja Pues a lo mejor alguien viene en plan No se entera de la vida, como este muchacho Y le podemos partir la madre, hasta luego Y ya estaría Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Este mes vamos con el bueno Del señor Saquete en la top lane Bueno, que en la top lane, en la jungla, amigos, la costumbre Eh, vamos a jugar al señor Saquete En la jungla, que estamos en su servidor PBE y los señores de Rito han decidido Hacerle un rework a Saquete Efectivamente, amigos míos, los señores de Rito Eh, pues bueno, lo que le han hecho ha sido Un rework a lo que vienen siendo sus habilidades Con el tema de los efectos ¿Vale? Le han actualizado todos los efectos Para que esté, pues obviamente, bien, bien Perrón, eh, pues porque Obviamente Saquete ya, pues tiene muchísimos Años y pues puede llegar a desentonar un poquito Con lo que son, pues, los nuevos personajes Evidentemente con la cantidad de Efectos chulos que hay en el LoL Así que, dicho pesto Vamos a ir, pues, testeando un poquito A ver cómo va, eh, funcionando todo esto Madre de Dios ¡No sé hablar! Vamos a ver cómo va funcionando todo esto Y vamos a dar, pues, un poquito de buena mandanga No sé si me va a hacer un puleíto Mmm... A ver, he de decir que no soy El mejor saco del mundo Obviamente Porque no lo juego nunca Pero bueno Eh, voy a intentar, pues, hacerlo De la mejor manera posible Yo supongo Que esto, pues, medianamente Sí que se puede hacer Eh, un puleíto, ¿no? En plan de Yo es que soy Yo hace mucho tiempo que no juego saco Huele un poco a ano Eh, pero bueno Eso también es porque no me ducho Pero bueno No nos metamos en esos asuntos, gente Es porque no me ducho Y la vida La vida es complicada Y te comes la que tengo aquí colgada Vamos a hacernos los polletes, amigos míos Nos los hacemos aquí de una Los vamos paseando con la calma Y creo que ahora mismo Pues voy a pasar de hacerme los golems O sea, voy a ir para abajo Vas haciendo todo el puffing De una Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Y ya está luego Mari Carmen No vamos a hacer los lobetes Y luego tras los lobetes Nos haremos el azul Nos haremos la rana Y luego ya, pues, nos podremos a gankear De todas maneras, Saco Es un personaje el cual Eh, la verdad Puede gankear a todas horas, ¿vale? O sea, es un personaje que La verdad Beneficia mucho el gankeo Puesto que es Es que la movida que tiene Saco ¿Vale? Es que tiene mucho CC ¿Vale? Con el tema de la W Y además no es solo eso Sino que también Eh, cuenta con que Te puede gankear Desde cualquier lado Puesto que Eh, pues lo que ocurre Es que tiene un flash en la Q La cual, pues, le hace Le teletransporta Y le vuelve invisible Además potenciando El siguiente autoataque Que te pegue Entonces, claro Te pega un ostión Desde Uganda ¿Sabes? Porque, claro Puedes saltar cualquier tipo De, eh, de lo que te digo De muro Entonces esto, pues Por supuesto Te da mucha ventaja, ¿vale? A la hora de poder gankear Y ser, pues, el demonio en persona Así que, pues nada Vamos a intentar explotar Esta faceta que tiene Saquete Además de que tenemos el prender Para poder, pues, darles Buena mandanga A los enemigos Así que, pues, nos vendrá Bastante bien Nos hacemos la ranita Y si podemos gankear por bot Pues maravilloso En este caso Eh, pues no tiene muy buena pinta La verdad Lo del tema del gankeo Pero sí que tiene pinta De poder Hacernos el cangrejo Tranquilamente Así que nos lo vamos a hacer Aquí de chill Perfecto Le rompemos el escuidito Le intentamos dar en el culo Que es, pues, como le gusta Saco, ¿vale? Eh, le gusta dar por Por, pues, un poquito Por el ojete Va a ser para la bonding Que tiene pinta De que ahora mismo, pues Estamos capacitados, ¿vale? De poder darle Con el que tenemos aquí colgado Así que, pues, iremos viendo, ¿no? Eh, a ver, Ceri, amiga mía ¿Qué tal, eh? Hemos de hablar Hay cosas aquí Que no me están gustando Y, pues, yo Lo tengo que decir, ¿vale? Eh, lo mismo para ti, Lux, amiga Mmm... Está difícil Si puedo utilizar El tema de la Q Para poder darle aquí Buena papaya Pues, maravilloso Buenas tardes Y que Dios te bendiga Ok, bastante fresco Honestamente Hemos tenido una puta flor En el culo Las cosas como son, ¿eh? Esto no está premeditado El esquivarle la Q A Lux Vamos, esto ha sido Improvisación pura y dura Pero bueno Oye, nos beneficiamos de esto Ha salido bastante fresco O sea que Diremos que sí Que era un plan Nuestro y patatín patatán Y ya estaría Bien para allá A ver si le podemos dar Por buena papaya Al señor Poyone Que yo considero que sí Poyone, buenas tardes Y que Dios te bendiga Hasta luego Conseguimos otra Kill para nuestro equipo Bastante fresco Y nos vamos a ir para base Me podría hacer los polletes Pero creo que ahora mismo Ya con 2000 de oro Obviamente podemos ir Con total tranquilidad Así que pues vamos a por ello ¿Sabes? O sea, vamos a por ello de una Así que pues nada Las grebas de Berserker Nos las podríamos rushear Nos vendría muy bien Porque obviamente El estar todo el rato Moviéndote muy rápido Por la jungla Es crucial La verdad O sea, porque eso Te da mayor efectividad En los ganqueos Hace que puedas llegar Más rápido a los compamientos Para poder farmeártelos Entonces pues te viene Increíblemente bien Así que rushearte las grebas No estaría mal Pero bueno, en este caso Como tenemos tantísimo oro Considero que es un desperdicio Bastante importante ¿Vale? El hecho de hacerse las grebas Así que prefiero ir a por daño ¿Vale? O sea, las grebas A ver, nos van a dar daño Con la velocidad de ataque y tal Pero prefiero ir pues A por daño real ¿No? O sea, daño como tal Así que pues nada Vamos a dar un poquito De buena papaña por aquí Si podemos matar al señor Poyone Pues maravillosamente bien Creo que voy a dejar Por aquí una cajita Porque va a venir Poyone ¿Vale? Y cuando venga Le vamos a poder dar Pues un poco de amor En barra A no ser que ¡Ah! Ah, ya veo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, había un guardecito Bueno, pues entonces No digo nada ¿Cuánto queda para subir A nivel 6? Supongo que no les quedará Demasiado Pero nos vendrá Francamente muy bien El hecho de gankear top Más que nada Porque luego no se le va A poder gankear O sea, un mal fit En cuanto pilla el nivel 6 Es literalmente imposible Gankearle Así que Porque, hombre Siempre y cuando tenga la ulti Por supuesto Así que pues Vamos a aprovechar Este último atisbo ¿No? De posibilidad de gank Que pues nos queda Como recurso Así que nos vamos a hacer Rápidamente estos golemcitos Nos los hacemos aquí Con la poronga Pillamos aquí Pim pam pum Bocayatún Hasta luego Perfecto Y bueno Si vemos que el mal fit No viene por este lado Pues nos vamos para el medio Aunque es nivel 6 Va a divear a nuestra Riven ¿Eh, gente? O sea, yo esto Me apuesto a lo que queráis De que va a divear Pero como un loco Así que veremos Tiene pinta De que podemos dar Buena papaya Así que Veremos A ver qué es lo que podemos hacer Hola, muy buenas tardes Amigo mío Vamos a esperar ¿Vale? A ver qué podemos hacer Va a venir aquí el señor Poyone Poyone, amigo mío Buenas tardes Que Dios te bendiga Hasta luego Ok Muy bien jugado Por parte de la señorita Riven De decir, o sea Lo ha jugado espectacularmente Bien, o sea 10 de 10 Honestamente No me lo esperaba Que lo fuese a hacer Tan tan bien O sea que 10 de 10 A ver Lissing, amigo O sea, tú Eres consciente De que estás fumando Cosas O sea, estás Consumiendo La droga porro Amigo No te viene bien No te viene bien Honestamente Es algo que Huele a culo ¿Vale? Así que Pero bueno Vamos a matar directamente Ya al bufo rojo Esto nos lo podemos hacer Con la pinga Tenemos al cloncito Para poder hacerlo Mega rápido Nos lo hacemos aquí De chill Nos vamos para base Bastante fresco Tenemos 1500 Uh, vamos a seguir Farmeando un poquito ¿Por qué? Pues porque básicamente Con el siguiente back Tenemos el lobete O sea, bueno Tenemos el dractar Perdón Con los lobos Tenemos el dractar O sea, que nos viene Muy, pero que muy, muy bien Eh, por cierto He de deciros Amigos míos Que Recordad que os podéis suscribir Si queréis ver todos los cambios Que además han metido Bastantes cambios En el servidor Eh, PVE ¿Vale? Han metido cambios De Leona De Oriana Y más rewards Que van a ir metiendo En el PVE Si queréis enteraros De todos Y verlos por supuesto En un videito por aquí comentado Recordad que os podéis suscribir Y activar la campanita ¿Vale? Que pues ya os digo Subimos vídeo Prácticamente a diario Así que pues nada Terminamos de hacer Todo esto De hecho es más Podríamos hacer hasta un ganquito Porbo O sea, fijaos lo que os digo Vamos a ver si siguen Puseando un poco Y si siguen Vamos full mandingo O sea Aquí ni cortos Ni perezosos O sea, ya os lo digo Le pegamos aquí de hostias Buenas tardes Y hasta luego Lux Buenas tardes Sí, sí Y tú más de lo mismo Zeri, amiga Aunque bueno No tiene muy buena pinta Yo me voy Es que Zeri ahora mismo Pues corre bastante La verdad Como tiene la ulti y tal Hemos de ser un poquito Precavidos ¿Vale? Vamos a ir moviendo Pues un poquito Lo que es el cotarro ¿Vale? Veamos a ver Qué es lo que podemos hacer Muy buenas tardes Hasta luego Lucas Perfecto Conseguimos matar por aquí Vamos a ir a por el señor Luisín Ya que pues no va a poder hacer Prácticamente nada contra nosotros Así que Luisín, amigo No, no No puedes evitar lo inevitable, amigo Esto es lo que toca La mandanga es la mandanga Ahí va Vaya por 10 Vaya por 10 Pues sí que lo ha podido Sí que lo ha podido evitar ¿La R? Bueno, venga Ok, me sirve Oh, aquí te van a dar Lo tuyo Lo de tu prima la calva Tiene la E Tiene la E No la tiene Tiene la E Le pone No le pone Vaya por 10 La vida La vida está llena de Momentos Momentos que a uno Se le queda el culo roto O sea, ¿cómo se os queda? Madre de Dios Yo pensaba que íbamos a poder matar a Lissin Pero digo Se está metiendo ahí Bajo el matojo Bajo la sombra del matojo Y digo Ya ahí no controlo Ya ahí me dan Severo pingazo Y me quedo Vamos Me quedo igual O sea, me quedo tiso O sea que Pero bueno Es lo que hay, amigos Cuando uno va de listo Pues se la meten bien dura Por lo oscuro Es lo que hay, ¿sabes? Se la meten bien duro por lo oscuro Así que, pues nada Nos vamos a hacer aquí el azulito Vamos a directamente Gankear por bot Que lo tenemos súper, súper fácil Porque además Se están motivando un montón Y además La Lux se está tirando la Q O sea, vamos a ver Dejen ustedes De consumir la droga canuto No les viene bien ¿Vale? Está feo eso O sea, yo se lo digo ya Desde ya Ahí está Luciano Perfecto Muy buenas tardes Que Dios le bendiga Oye, pues mira La kill se la lleva Lucian Tal Muy fresco Vamos a aprovechar aquí A farmear absolutamente todo ¿Vale? Nos lo pusiamos de chill Es decir, que lo he jugado un poco Como un culo abierto Pero bueno Amigos No se puede jugar todo bien siempre ¿No? Digo yo Nos vamos a hacer ahora mismo El... Nos vamos a hacer el dragón Iba a decir Nos vamos a hacer el dragón Que nos va a venir Bastante fresco Y en principio Debería ser mega gratis A no ser que venga el leasing Y nos lo explique En principio Esto de chill La verdad O sea Sin ninguna complicación Y full de mandanga La verdad Pero bueno Vamos a ir viendo Tenemos aquí ahora mismo Esto Perfecto Bastante fresco Voy a utilizar la E Obviamente ¿Vale? Para poder escapar de nosotros Es lo que toca Está muerta ¿Vale? Porque se ha metido ya en camisa De once ragatangas Amiga, amiga Si yo te entiendo De verdad Créeme cuando te digo Que yo te entiendo Pero está muy difícil O sea Está verdaderamente complicado Zeri Estás consumiendo Consumiendo petas O sea Yo no te puedo decir otra cosa O sea Estás consumiendo petas Pero a todas horas Y sin ningún tipo de De conciencia Entonces Joder Que pedazo de hostia Amigos Perdona Perdone Pero ¿Cómo? O sea Pero bueno Amiga Buenas tardes Pero esto no tiene sentido Ya está Esto no tiene sentido Da igual O sea Da igual Esto no tiene sentido Vamos a poner Una cajita en el matojo Porque viene el isin Y viene el pollone ¿Vale? Y vamos a ver Que podemos hacer por aquí Creo que ahora mismo A ver Amigo Buenas tardes Yo tampoco quiero morir ¿Sabes usted? O sea Yo me gustaría Pues poder evitar La muerte Si es que es posible Tiramos por aquí Un poquito de buena mandanga Utilizamos esto Hasta luego Mari Carmen Nos vemos en McDonald's Estoy mona Estoy Uuuu Aaaaaa Aaaaaa Me voy Me voy Me voy Me voy Buenas tardes Buenas tardes Yo me piro Yo me piro Yo me piro Yo me piro Buenas tardes Adiós Yo me voy Uuuu Gente Gente Me ha temblado el ojal Me ha temblado el ojal Que no os hacéis una idea De cuánto eh No os hacéis una idea De cuánto me ha temblado el ojal Esto está siendo O sea Pero vamos a ver ¿Qué está pasando en bot? O sea De verdad Os pregunto a todos ¿Qué está pasando en bot? O sea ¿Qué es esta barbaridad? ¿Qué es esta locura? O sea No entiendo nada eh O sea Saco camping bot Camping bot A ver No es campear Se llama Divertimento Se llama Divertirse Alegría Alboroto Mandanga ¿Sabes? Es lo que se llama esto Yo por mi Hacía otro gank ¿Vale? Pero en este momento Tengo bastante oro Así que considero Que lo más importante Sería irse a tomar por culo Más que nada Para eso ¿Vale? Para poder dar Pues un poquito De buena papaya En bot A ver cómo lo hacemos Es que me preocupa mucho El tema de la serie O sea Me preocupa bastante Creo que me voy a ir a hacer El bufo rojo Porque lo necesito realmente Y luego nos vamos a hacer Un gankito por medio Para intentar aplastarle el culo En bot No podemos hacer mucho más Intentaremos echar más cables Pero por el momento Pues tengo que Hacer lo que tenemos que hacer Gente Tenemos que ir ahí Pues un poquito A nuestra bola Hacernos nuestros Campamentos Y de chill ¿Vale? Si vemos que está El señor poñone Todavía por el medio Pues intentaremos darle papaya ¿Vale? O sea Esto obviamente ¿Vale? Pero bueno De nuevo Con la calmita Ponemos aquí una caja No lo hacemos de chill Tal Se han quedado El oro de la primera torreta Pero bueno Ya ahí han matado a Janita Han matado luego a A nuestro Luciano Estaba difícil ¿Vale? Viar para acá A ver si podemos echar un cable A ver si realmente podemos Uh Bueno pues nada Hasta luego Mari Carmen Nos vemos en McDonald's Venga Terminamos aquí de pusear Hasta luego Ahí estaría Me gustaría poder Quitarle la máxima cantidad De plaquitas posibles ¿Vale? Creo que nos va a venir muy bien Si lo logramos Así que iremos viendo Si veo que se Amigo Venga usted para acá Bueno Oh La verdad Bastante troleada Por mi parte No me esperaba que viniese Lux He de decir también Eh He troleado mucho No me esperaba que viniese Lux Le iba a pegar directamente la E Y luego ya El autoataque potenciado con la Q Y le iba a matar Pero el tío Lo ha jugado muy bien con la E Me la ha liado parda Y pues Se ha visto O sea Se tenía que Vamos Se tenía que decir Y se dijo O sea Se tenía que decir Y se dijo Intentaremos guansotear a la Zeri Por el momento Tenemos la capacidad de ello O por lo menos Me atrevería a decir Que estamos bastante cerca De poder tenerla Luego nos vamos a hacer Uh Uh Es que hay otro Leado bastante fuerte Claro Es que nos tenemos que hacer El segador Que se me ha pirado totalmente Nos habría venido bastante mejor Pero bueno Hmm Y es que la Zeri También lleva lo de Lo de Los escudos Puf Es que es complicadillo Vas a necesitar Obviamente Lo del quita escudos Pero claro De tercer ítem Es que de tercer ítem Se verá mierda ¿No? ¿O qué? Es que de tercer ítem Es un poco Es un poco chusta La verdad Es un poco mierda Honestamente Pero bueno Eh Veamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ver para allá Uh Uf Qué mal me huele esto O sea Qué mal me huele esto Eh Bueno Tiro ahí una E A ver si puedo aportar algo más Pero bueno No tiene muy buena pinta Ojete Vale Consigue la kill Perfecto Muy bien Maravilloso Buenas tardes Usamos aquí nuestra E Ya más no podemos hacer Ponemos otra caja Hasta luego Yo me voy para atrás Eh Buenas tardes Estoy diciendo Vale Iremos hablando Seguiremos hablando Seguro que podremos ser muy buenos amigos Pero por el momento Pues no Vale Relax No vamos a hacer los lobos Vale Si vemos que el Lee Sin sigue puseando Pues vamos para allá Ahora mismo contra eso No podemos hacer Pues prácticamente nada La verdad O sea El heraldo es el heraldo Un punto Van a tirar la torre Y ya está Aunque a lo mejor Si que logramos Poder dar un poquito De buena papaya Entonces le pegamos aquí Un buen par de chorifacos gordos Ahí está Perfecto Conseguimos matar al señor Luisín Vamos a intentar hacer el dragón Gente Que nos va a venir muy bien Lo único malo No tenemos el smite Entonces eso pues Nos puede dar Algún que otro Inconveniente Pero bueno No pasa nada Ponemos aquí el pinky Perfecto Ponemos aquí la caja A ver si puede Pues pilotar un poquito De agro Vale A ver si puede tanquear un poquito Y esto pues Nos lo vamos haciendo Con la calma Vale Tenemos nuestra E Uh Esto me preocupa Esto realmente me preocupa Pero bueno Nos lo hacemos Uh Vale Perfecto Sinceramente Pensé que no iba a salir nada bien Eh O sea honestamente Pensé que nos iba a comer la mierda Pero a base de bien O sea que Pero bueno Eh Voy a alejar un poco al clon Ahí está A ver si Perfecto Podemos spawnearlo Fenomenal Eh En top Ha quedado la kill Pues más o menos Emparejada Igualado Igualado O sea que muy bien Vamos a seguir farmeando Nos haremos ahora mismo El segador de esencia Aunque el filo infinito Es que claro Hmm Bueno no El segador de esencia Está muy bien Claro El segador de esencia Está bastante fresco De hecho Bueno me voy a quedar así Me voy a quedar de momento así A ver si Ceri sigue puseando Lo dudo ¿no? Nah Es que Ceri ahora mismo No hay mucho No hay mucho puseo Que pueda hacer la verdad Pero bueno Eh Hombre Si que lo podría hacer ¿no? Pero Es sensato lo que ha hecho Lo de irse a tomar por culo y tal Está bastante fresco Eh Hmm Vamos a intentar Meter por aquí un poquito De buena mandanga A ver si podemos tirar la torre Que la verdad Nos vendría espectacularmente bien Y no sé si van a poder Aguantar un poco Nuestros aliados No sé si lo van a lograr La verdad Los enemigos están jugando Bastante frescos Las cosas como son Así que Pero bueno Creo que esto Ya os digo En principio Si que deberíamos poder tirarlo Un tip con Shaco Para que lo sepáis ¿vale? Cuando es oleada de gordete Es importante Que vosotros tiréis Buenas tardes Eh Quiero tirar la torre ¿Vale? No sé si usted lo sepa Pero yo me quiero ir a tomar por el culo Entonces Buenas tardes Dejamos aquí la caja tal Buenas tardes Eh Cuando la torre Haga focus Al minion gordete Vosotros directamente ahí Ponéis la W ¿Por qué? Pues porque si no Cuando se muera un minion melee Eh O un caster Pues directamente lo que va a ocurrir ahí Es que Bueno Dame un segundito chicos Que me tengo que focusar un poco No Ahí yo no voy ni de coña Nada, nada Eh Si no lo que va a ocurrir Es que Pues van a hacer focus a tu caja Entonces pues No vas a hacer daño con ella ¿Vale? Por eso os lo digo Que no Que no renta demasiado Pero bueno Eh La señorita Ceri La podemos llegar a matar Eh O sea La Ceri esa se está flipando Vale Está muerta Nada, nada O debería estarlo Se muere, ¿no? O no se muere Se muere, ¿no? No se muere Bueno, pues nada Bueno Al menos tiramos torres Eso pues me tranquiliza un poco La verdad Aunque Voy a intentar matar a Ceri Eh No prometo nada Y pinta muy feo La verdad Pero bueno Yo que sé Si podemos matarla Pues maravilloso ¿Sabes? Mmm Maravillosamente Bien Dejo por aquí una cajita A ver si podemos Eh Voy a utilizar Por aquí Todo el poder que tengo Eh Buenas tardes Hasta luego Usamos aquí nuestra E Estoy más donde que un donete Eh Tengo bastante miedo Ah bueno Venga Vale Ok Esto también me sirve O sea Tengo miedo Sí Pero si me puedo quedar una doble Pues oye Aquí amigos Tontos no somos ninguno Las cosas como son Ha salido muy fresco Tenemos el llegador Y sumamos para bingo Me sirve Vamos ahora mismo Filo infinito Y luego de último ítem Nos vamos a hacer Pues muchas preguntas La verdad Nos vamos a hacer Muchas preguntas O sea No vamos a hacer El filo infinito Eso está claro ¿Vale? Para incrementar El daño de nuestros críticos Y luego Yo creo que el filo oscuro Este O la navaja de nabori Eh El nabori Va a ser clave Porque a más críticos Peguemos Bajamos el enfriamiento De la Q La B doble la E Y vamos a hacer Unas máquinas de matar Y romper los huevos Entonces Me viene bien La verdad Me viene muy fresco Y me interesa mucho Así que Vendrá Vendrá bastante bien Me voy a hacer ahora mismo El bufo rojo Ahí está Nos lo hacemos de una Pim pam pum Fijaos ahora Claro Es que ya el daño Ojito Pegas unas hostias Como panes Es que esto ya Pues va siendo Harina de otro costal ¿Sabes? Eso sí Esto no lo hemos hecho En otra puta vida Pero bueno La vida ¿Sabes? Es lo que hay Son cosas que pasan ¿Puedo echar un cablecillo Al Al Papu? Si podemos echar un cablecillo Maravillosamente bien Hombre Hombre Hola Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien en casa? Seguro que sí Venga hasta luego Perfecto Acabamos con la vida Del señor Luisín Recordemos por cierto Que llevamos la runa De generar oro ¿Vale? Esto es súper importante Porque hemos generado Un total de 550 de oro Con las kills Que hemos pillado ¿Vale? De oro extra O sea que nos viene Bastante fresco Vamos a ir a por el señor Poyone Poyone Amigo Makinati Tantifon Buenas tardes No pasa nada Ya volverás Tranquilo Todo bien Cero problem Cero problem Le dolleamos un poquito Tal Y aquí no ha pasado ni media Vamos a intentar Ir a por la señorita Zeri ¿Vale? Creo que en principio Deberíamos ser capaces De matarla Así que Oh Que bien jugado ¿Eh? Uh Que bien jugado Tío Lo ha jugado muy bien Las cosas como son Y al César Lo que es del César Lo ha jugado muy bien La verdad Si la pillamos un poquito En fraganti La matamos de una Pero Necesitamos pillarlo en fraganti Porque si no Es imposible Si no es imposible Pero bueno Pillamos aquí el gordete Perfecto Muy bien No vamos a hacer ahora mismo El dragón Como estáis viendo Estamos yendo a por dragones Que nos viene espectacularmente bien ¿Vale? La estrategia de ir a por dragones Es clave Y además porque en late game Luego te vuelve una máquina De matar gente Porque claro Con los dragones de montaña Te vuelves más tanque Con los de aguas Regeneras vida Y te vuelves más tanque También Por ende Tienes el de fuego Que te permite pues tener Sobre todo mucha capacidad De one shot ¿Vale? Entonces Hasta luego amigo Buenas tardes Que Dios te bendiga Perfecto Entonces te viene bastante bien ¿Vale? El de viento Bueno el de viento Es un poquito más irrelevante Pero también es útil ¿Sabes? Y luego tienes el Hextech Que es la polla Con cebolla O sea que ¿Vale? Para que lo tengáis ahí Un poquito en cuenta Llevamos tres dragones Esto en cuanto he visto Que íbamos a ir a late game Y que necesitábamos Sobre todo aguantar Digo mira Vamos a ir asegurando Un poco los dragones Que van a ser Mano de santo Tú Y nos van a facilitar Mucho el poder Carrilear la partida Vamos a limpiar Rápidamente toda la jungla Generalmente con Shaco Yo sé que los Shaco Más experimentados Pueden limpiar Super bien la jungla Gracias a las cajas Y si tienes Buen dominio de ellas Incluso puedes ponerlas De tal manera Que tus cajas Al principio A nivel 1 Te hagan Automáticamente ellas Los polletes Y tú poder hacerte Directamente el rojo ¿Vale? Es decir Hacerte dos campamentos De una Pero bueno Yo amigos Como soy un poco ceporro Pues que se le va a hacer ¿Vale? Tampoco puedo hacer Mucho más Así que pues nada Voy a dejar por aquí Una caja Porque probablemente Vengan Vengan aquí la peña O sea Vengan por aquí No se van a meter En el arbusto Realmente O bueno Si quieren hacerlo Bienvenido sea Pero la verdad Lo dudo un poco Así que pues de chill Lo vamos a hacer Ahora mismo Los golencitos O sea Vamos a estar farmeando Realmente Hasta pillar el filo infinito Eso sí Controlando un poquito El tema de Del Nashor Porque me preocupa un poco Está todo como muy calmado ¿No? Está todo como muy calmado ¿Por qué? Un poco extraño ¿No? O a lo mejor Ah vale No se lo están haciendo Vale Ok eso me tranquiliza Zeri está por esta zona Entiendo que esto Estará guardeado Está el señor Luisín Luisín buenas tardes Entiendo que eso No estaba guardeado Porque si no Luisín Habría tomado Represalias Antes de hacer Prácticamente nada ¿Vale? En plan de Sin tener que salir Yo del matojo y tal Entonces Eso a lo mejor Hasta de lo empanado Que también puede ser O sea que Iremos viendo ¿Vale? No hemos presentado todo Vamos a intentar Sobre todo con Shaco Es muy importante No mostrarnos ¿Vale? Para que le pille a la gente Pues un poco de nuevas Si hacemos esto Tendremos bastante ganado Porque obviamente Pues los enemigos No se lo van a esperar Y vamos a poder matarles Con un poquito más de eficacia ¿Vale? Un poquito más de facilidad El Luisín está por este lado Intentando escapar Tal En principio Va a morir En principio Como digo Buenas tardes Hasta luego Lucas Vale Hasta luego Perfecto Esto es lo que yo os decía Gente Habéis visto Como no se lo esperaba Directamente le hemos podido matar Porque es que no puede O sea Si tú no preves algo Amigo mío Es muy complicado Venga hasta luego Es muy complicado Que seas capaz De poder ponerle remedio Porque no te lo esperas Y si no te lo esperas Pues mandanga Es lo que toca Zeri Amiga mía Fijaos Ahora mismo Zeri No se espera nada Entonces Mandanga Ya está ¿Veis? Porque hemos ido Por el lateral Tal No se que Y directamente Hasta luego Y ya está Fresco Yo tiraba el inhibidor Y todo La verdad Creo que tienen Capacidad necesaria Para hacerlo Yo me vaqueo Porque ahora mismo Pues no tiene sentido Que me quede yo por aquí Cuando ellos ya Pues se lo pueden hacer De una Ah vale Que iban al Nashor De una Ah bueno Pues si vais al Nashor Pues yo también voy al Nashor Vale Ambas rotaciones Están bien hechas Generalmente yo recomiendo En este tipo de De situaciones Es mejor el inhibidor Que el Nashor ¿Por qué? Porque recordemos Que tú ganas esta partida Eh Matando el nexo ¿Vale? Entonces Si tú te haces El inhibidor Pues estás más cerca De lograr este objetivo Cosa a la cual Pues que A ver A ver A ver A ver Amigo 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 Para emoción ¿Vale? Para emoción Para emoción Para emoción Cosa a la cual Si tú te haces el Nashor Te ayuda a hacerte los objetivos ¿Me entendéis? Esa es la diferencia Que directamente con lo otro Tú ya pillas el objetivo Tal cual Eh Disculpeme Amiga Estás más bueno Que un DNP Eh Buenas tardes A ver Zeri No me voy a meter ahí La verdad Eh No me voy a meter Ah Buenas tardes Yo me quiero escapar Estoy en la mierda De aquí De aquí De aquí no me voy a escapar Ya os lo digo Buenas tardes A lo mejor sí ¡Ah! ¡Jesucristo! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! Bueno Lo que es la vida Uno se queda ahí Para hacer La triquiñuela Digo Voy por aquí Voy por allá No Malfite Nasr Y momentos En los que Rente más Hacerse El inhibidor Pero Generalmente Y la mayor Cantidad de veces Suele ser el inhibidor ¿Vale? A no ser que estéis Como muy igualados Y el equipo enemigo También tenga la posibilidad De hacerse el Nasr Entonces Pudiendo quitarles Ese objetivo neutral Pues aseguras Un poco ¿No? El Pues poder Ganar la partida ¿Vale? Todo es muy variable En el LOL Gente No es ata caballo y rey Hay diferentes Versiones ¿Vale? De la historia Entonces Pues lo puedes hacer De diferentes maneras Creo que me voy a hacer El dragón Creo que deberíamos De poder Hacérnoslo nosotros No sé si tengan aquí Visión En principio no Pero bueno Buenas tardes Perfecto Conseguimos aquí La mandanga Tiramos esto Hasta luego Yo me voy No me gustaría morirme La verdad Así que Por favor Si me puede respetar Agradecidos con ustedes Y con el de arriba Ok Me escapo Perfecto Ok Escapamos Hemos hecho un huevazo De daño Gente Y la verdad Madre mía O sea Bueno Yo ahí no voy a ir No tengo el escudo O sea Bueno No tengo la Q Perdón Estás tú Que voy yo para allá Ni de coña Gente Morir no me apetece O sea Que no No vamos a hacer ya Directamente Esta torrecilla Nos la hacemos Con bastante tranquilidad Hemos conseguido El dragoncito O sea Que eso Pues nos ayuda mucho Porque ya los dragones Nos desentendemos Hasta que salga el elder Me refiero Pero bueno Me ha desentendido ¿Vale? Nos desentendemos en mayor medida O sea Hola Buenas tardes Hasta luego Usamos la E Perfecto En cuanto volvemos a tener la Q Si tenemos la capacidad De meterle ahí el auto attack Está más de un ikundonete Por aquí no nos ven O sea que esto nos viene muy bien Voy a dejar por aquí una caja Pues a lo mejor alguien viene en plan No se entera de la vida Como este muchacho Y le podemos partir la madre Hasta luego Y ya estaría Amigos Esto es lo que viene siendo Jugar saco ¿Vale? O sea Tú juegas saco Y cuando vas fedeado Hasta las tetas Tú vas modo mandanga No tiene mucho más Por cierto Recordemos que la R La podemos utilizar Para esquivar habilidades Como la R de malfite O la Q de luxe Cosas por el estilo ¿Vale? Muy importantes También las podemos utilizar Para eso ¿Vale? Es importante también O sea Yo todas estas cosas las sé No por el hecho De que yo juegue saco Sino por como me juegan saco a mi Lo que hacen en contra mía Los sacos suelen Ponerse Bastantes cajas Para Tener pues Una forma de escapar ¿Vale? Principalmente Entonces es lo que yo Personalmente os recomiendo Tener siempre una ruta de escape Asegurada por algún que otra caja ¿Vale? No pones tres Pero oye Pues si puedes poner Una al menos Pues mejor que mejor Me voy a quedar por aquí Porque va a usar la R Efectivamente Como podéis ver Y ya pues le damos Le partimos la madre ¿No? O sea Le damos aquí Conchazos duros Y potentes Amigo Buenas tardes Te estoy diciendo que buenas tardes ¿Vale? Por favor Relaje el culo Hasta luego Maravillosamente bien Aunque iba full tanque Le hemos pegado unos soplamocos Madre de Dios Y la Virgen de Fátima O sea Madre de Dios Y la Virgen de Fátima Hola Buenas tardes Le ralentizamos un poco Dejamos esto por ahí Y yo me voy a tomar por culo Por cierto También puedes baquear En invisible Con Shaco ¿Vale? O sea Puedes utilizar la Q Y baquear en invisible Para que lo sepáis ¿Vale? O sea Puedes hacer O no Ah Ah pues no Eso lo han cambiado O sea Antes se podía hacer Ah Vale No coño Con el que se podía hacer Era con Era con Con Twitch Que tirabas la Q Y mientras baqueabas Y baqueabas en invisible Era eso coño Y con Evelyn Luego en mitad de Del castillo de la invisibilidad De la pasiva También baqueabas en invisible Eso era Eso era Eso era Que estaba yo mezclando aquí momentos Bueno Nosotros ahora mismo Ya habéis visto 1600 Pegamos unas hostias gente Que no tienen sentido O sea Ni aquí ni en ningún lugar Tienen sentido estas hostias O sea De hecho A ver si lo podemos demostrar gente La capacidad de mandanga Que tenemos De hecho Creo que Se va a morir Todo nuestro equipo O a lo mejor no Buenas tardes Disculpeme Ya La capacidad de mandanga Gente Yo que os he dicho Dos autoataques Ha durado la lux Ni uno Ni tres Dos Dos autoataques Hasta luego Lucas Tiramos aquí esta torre Tiramos el inhibidor Y nosotros ahora mismo Pues ya vamos Full mandingo O sea Nosotros ya En verdad exactamente igual Que tendríamos que hacer ahora mismo Pues mira Sale el Nashor En 30 segundos Lo más adecuado Ahora mismo Teniendo en cuenta que Cuatro de ellos están muertos Vamos a tirar esta torre Que esta torre La tiramos con Suma facilidad Son 600 de orito Que a nosotros Ni nos vienen Ni nos van Pero para otro jugador Pues le vendría muy bien Vale Le vamos a robar Toda la jungla al enemigo Para que no tengan Para que no tengan la capacidad De combatear Vale Y además así Pues alcanzamos nosotros El nivel El 18 Lo más rápido posible Ahí está Que además no nos cuesta Prácticamente nada Y entre En el momento en el que Vengan nuestros aliados Pues ya nos hacemos El Nashor Vale De esta manera Nosotros Prosperamos un poquito más Vale Conseguimos más oro Y experiencia Los enemigos No pueden combatear Porque les ha negado Toda su fuente de ingresos De la jungla Y luego pues nos hacemos Ya directamente Lo que viene siendo El Nashor Vale Que además esto Pues debería ser Bastante facilito de hacer O sea Teniendo en cuenta Que tenemos el Navori Y que hacemos Crírico Pegamos unas hostias Como panes O sea que Iremos viendo Eh A ver Luisín Amigo Hay cosas aquí Que no me están gustando Uy Y que me huelen Bastante a culo He de decir O sea Me huelen bastante A ojete silvestre Pero bueno Eh Buenas tardes Perfecto Ok Bueno pues pillamos esto Eh No quiero morir Vale A lo mejor si que Bueno pues voy a morir O sea La luxe se había pillado Y me ha dicho Tranquilo amigo Vas a morir Yo pues Si no queda otra Pues es lo que hay Obviamente nosotros Lo que tenemos que hacer Es ir a por Ceri Pero bueno La Riven creo que Lo puede hacer O sea realmente lo puede hacer Oh Ha controlado ahí Un poquito más los cooldowns Eh Ahí ya Un poquito Pero bueno Ok Urgot ha matado al Al malfite tal Fresco Ok Ok Fresco Bastante bien Eh Honestamente Muy bien jugado La verdad Lo han hecho muy bien Aquí Riven Lo que podría haber hecho Era ir avanzando Con las Qs Hacia el enemigo Y luego ya Llegabas con la E de sobra Vale Y luego con la tercera Q Pero bueno No pasa nada Entiendo que la serie Ha jugado muy bien también O sea Ha estado quiteando ahí De una manera muy apropiada O sea que No pasa nada Siguiente objetivo Dragón anciano Amigos Dragón anciano Vamos 25-5-11 O sea Hemos participado en 36 kills De 52 Fresco eh gente Bastante fresquito Eh Vamos directamente a por el Elder Nos lo hacemos de una Y ya Vamos bukake al enemigo Y les matamos Entre lo que pegamos Nosotros Lo que el El collector este La recaudadora Les bajas La vida Totalmente cuando tienen Un 5% Más el Elder Hasta luego Lucas Que Dios te bendiga Y te tenga en su gloria Intentemos evitar Un impacto directo Con los enemigos Porque obviamente Si el malcite nos tira la R O nos comemos la Q de Lux Estamos más buenos que un donete Vale Eh Pero bueno Es importante vale En plan de Esto ya lo tenemos aquí De chill tal Eh Me molaría Mira bien por aquí Ya os digo Nuestra máxima Siempre es ir Eh Desapercibidos Vale Que no sepan que estamos por aquí Si logramos eso Vamos a poder Perfectamente Matar a gente Sin ningún tipo de De problema Vale Eh Por aquí obviamente Saben que estamos Pero bueno Es lo que toca Eh No podemos quitar todos los wards Y justo ahí en el En el último momento Se nos acabó el chollo Así que Eh Pero bueno Deberíamos de ir a top Vale Para poder tirarle los 3 inhibidores Y que así Spawnen el doble de super minions Vale Sería lo suyo Si vienen a defenderme Pues Por bot tiran Vale Pero en principio No deberían de poder hacer nada Vale O sea Esto deberíamos de poder hacerlo Bastante fácil Así que Vamos de una Vale Eh Esto cae Ahí está Perfecto Bastante fresco Eh Ojito con el urugoto Ojito Yo no voy a ir para allá Pero que coño es esto Que tiene 4000 de vida Pero que es esta barbaridad Estamos locos Que miedo me ha dado ese malcite Que miedo me ha dado ese malcite Bueno Le pegamos aquí un slow Tal Pues ya amigo Estás flipando Eh Pepperonis O sea ya te lo digo Estás flipando Pepperonis Pero bueno Tiramos aquí la caja Que miedo me da Joder Es que la lux es asquerosa Madre de dios A ver amigo Buenas tardes Hasta luego Ok Fresco Discúlpeme No pasa nada Ceri Entiendo que das asco Que te gusta darlo Así que No pasa ni media Vale Buenas tardes Que dios te bendiga Adiós adiós Ceri amiga Buenas tardes Te vuelvo a decir Buenas tardes Ya está Oye Ceri Si se te tiene que explicar Se te explica Venga Nos farmemos el exo Y hasta luego Lucas Amigos amigas Si os ha gustado el contenido Pensáis que de calidad Suscribíos para más Y nos vemos en el vídeo mañana Un besito Espero que os haya gustado Adiós Chau 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 Chau